Yo en enero me dejé de mi ex, de la mamá de mis hijos, de la madre de mis hijos. Yo enero me dejé de mi ex, de la mamá de mis hijos. Yo enero me dejé de mi ex, de la mamá de mis hijos. Y después estaba en un horario, creo que estaba a las 6 de la mañana o 11 de la mañana. Y luego bruscamente mueven este programa a las 9 de la noche, o sea que lo mandaron para el mondongo. Señores, un programa cuando lo van a cancelar, yo siempre lo he dicho, es cuando lo mueven en el horario. Mira, ese es el primer del programa, en vivo y otro. Mira lo que pone el equipo de producción. Regresó, regresó. Gracias equipo, hasta siempre. Esto fue el 10 de febrero. Juan Alberto Santos, ese es el presentador principal, como quien dice. Que es el que está, déjeme ver si lo veo por ahí. No, no, no está en la foto. No, 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 ese es el equipo de producción. Ok. ¿Cómo es esto? Pues señoras y señores, aparente y alegadamente, ya este programa se fue para el mondongo. Mire, no tenía ratings. Si el programa no tiene ratings a una hora, ¿por qué lo van a mover a la noche? Que menos entró para ver. A lo mejor, pues el programa estaba empezando, dando sus bolitos. A lo mejor hubiera hecho un poquito más, pero, lamentablemente, Estrella TV lo tiró para el mondongo y lo tiró para el solay. Así que, Estrella TV, pues mire, lamentablemente no sabe, quiten al de programación, porque no la de programación no sale, no puesta la ahí. Pero señores, mire, oye, y esto es algo muy importante, yo lo digo a ustedes, señores, porque yo soy bien sincero. A mí la sinceridad ante todo. Y, oye, a los otros días, me cuenta a mí que población que ayer, pues mucha gente, pues, está, mira qué pasó, que esto y lo otro, que no tienen esta puntualidad. Mire, a veces, a mí, se me hace difícil estar aquí. Y ustedes, ¿verdad? Yo sé que esto, ustedes saben que esto es pregrabado. Yo sé que ustedes lo saben. Pero, ustedes saben que yo trabajo por el día. Y a veces, pues, se nos hace un poquito complicado. Lo que estamos intentando hacer es poner a otra persona, como un backup, ¿verdad? Que esté los días que yo no pueda estar, los chismes y los bretos, los días que yo pueda estar, ¿verdad? Pues, mire, estoy con ustedes compartiendo y dando los chismes como a ustedes les gusta, ¿verdad? Este bien chuchín. Pero, ¿verdad? Mientras tanto, voy a seguir yo aquí dando bret y dando chisme y dando cotilleo a todo lo que da. Y que sufra las arrepías y los del lado de allá, ¿sí? Porque eso es muy importante. Los del lado de allá, que lo que saben hablar es de, 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 de gastrofón. Lo que saben hablar es de, 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 de la Burbu. Lo que saben es darle descarguitas a otros programas, a gente, entre otras cosas. Entonces, digo, yo no estoy tirando para el mundón o a nadie, tú sabes, pero, pero al César lo que es del César. Mire, pónganse a buscar chisme lo que tienen que hacer. A la producción de allá, vamos a buscar chisme. Mira, yo que no estoy al aire, tengo más chisme que ustedes. Mira, bueno, señores, óyeme, óyeme, óyeme. Hablando de chisme, en alerta por Tele11, ¿verdad? Que está Jan Ruiz y Jessica Serrano. Pero el programa, pues mire, señores, ha intentado y qué sé ni qué. Pero el programa está bien bajito en rating. Bien bajito. Creo que está por, por los ocho o siete por ahí. Más o menos. Y solamente tiene treinta y cinco minutos de edad, de duración el programa. Pero este programa, pues si no arranca, señores, no quiero ponerme a hacer predicciones. Pero si no arranca, lamentablemente lo veo como el de Estrella TV. No lo siento. Mira, yo le voy a dar una recomendación a Jessica Serrano y a Jan Ruiz. Ustedes pueden, mire, el programa no está tan mal. Lo que sucede es que no hay chisme. Y ese horario, ustedes saben que es de un programa de chisme y de entretenimiento. ¿Qué sucede aquí? Que Arno estar tirando este chisme y dando esos casitos. Que no está mal, vuelvo y repito. No está mal. Pero hay que, ¿verdad? Hay que darle una pulita al programa. Mire, tirando otros chismecitos. Tú sabes. Eso es en vivo. Porque me contaron a mí, a mi allegados míos de allí, me dieron que ese programa es totalmente en vivo. Yo pensé que era grabado. Pero me contaron que es en vivo. Contra, si es en vivo. Miren, porque las cosas son un poquito mejor. Tú sabes. Son 35 minutitos. Más las cosas, o sea, tienen allí, mire, chiqueles para donde cortar. Hay chisme por todos lados. Póngase a dar chisme lo que tienen que hacer. Y dentro de cosas de noticias, de que si yo no sé quién. Se lo digo como con eso. Y Jessica sabe de esto. Porque Jessica es veterana en esta cuestión. Así que esto se lo digo con mucho amor, mucho cariño. Para que mejoren un poquito. Porque lamentablemente, si no, si no, va a vivir el desempleo. Así que yo de todo corazón y con honestidad y con mucho respeto, se los digo. Así que esto es algo muy importante. Para que mejoren ustedes y puedan llevar el bochinche a todo el mundo. Así que esa es la obra del bochinche y del cotilleo y de la farándula. Así que póngase a dar un poquito de chisme. No tiene que ser todo el programa. Pero por lo menos, mira, 10 o 15 minutos. ¿No quieren hacer ustedes? Lleven a Drusilla. Lleven a Drusilla de Iván para allá. Que Drusilla está puesta para eso. Allí. La ponen allí una seccióncita. Mira, 20 minutos. O 15. Qué sé yo. Y el otro 15, pues lo pueden poner los casos esos que están haciendo ustedes. Ya está. Tan sencillo como eso. O sea, es sencillo y fácil. Sencillito. ¿Ok? Así que eso es un consejo que le doy a ustedes, ¿verdad? A Jessica Serrano. A Jan Ruiz. Y al productor del programa. Porque me dijeron que es un productor del programa. Así que al productor también. Ese es mi consejito. ¿Ok, mijo? Ok. Bueno. Oye, vamos a ver ahora, señoras y señores. Ustedes saben quién es el cantante Luis R. Corríquez. Señores, se dejó de la mujer aparente y legadamente, ¿verdad? Fue golpeado aparentemente. Eso me contó, ¿verdad? Golpeado por la ex esposa. Algo así fue. Algo así. Señoras y señores, vamos a ver lo que tuvo que decir ante las cámaras de aquí. Vamos a verlo. Yo en enero me dejé de mi ex, de la mamá de mis hijos, de la madre de mis hijos. Me dejé un ocho de enero. Ya, o sea, ya para divorciarnos, ya para divorciarnos. Está el proceso de divorcio y todo, ¿no? De este... Pero han pasado muchas cosas. Se han dicho muchas cosas y creo que... Creo que se están yendo mucho por el lado de que... Ah, que la primer mujer, que la del proceso, Simón. Es la del proceso y todo. Y se respete, mi respeto, es todo bien. Cada quien su señor el proceso. Pero cuando tú no estás a gusto con alguien, te tienes que ir. Te tienes que ir porque tienes hijos. No te puedes estar peleando todo el tiempo, entiendan eso. Fíjense bien, mi vida personal. Pero párate, párate, párate. La profesión no dijo nada, ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo él ahí? ¿Qué, no? Yo respeto, tú y el otro. ¿Qué, qué exclusiva es esa? Aquí producción. No vengas te meto la feca aquí, la gente aquí de producción. Vengas te meto la feca aquí con reportajes de Ñangre, tú sabes. Sí, porque aquí la producción como que rápido se seguía, de lo sé todo, rápido. Bueno, señores, sí, porque es que, imagínate. Señores, óyeme, óyeme, óyeme. Había, en estos ditas, había una dama en un party con un hombre casado. La cuestión de todo esto es, señoras y señores. Y tú es que me estés viendo aquí a través de Kike TV. Mire, estaba yo un grajeteo. Estaba yo un grajeteo, ¿verdad, pues, tío? De la confianza, yo lo hago tremenda. Pero mira, mira, mija, tienes que cogerlo con karma. Esos grajeteos allí, tú sabes. Sí que sí, mire. Pero, señores, mire, óygame bien, oiga, hablando de otras cosas. Yo tengo un montón de cosas ahí, guardamos. Yo tengo cosas que ni botándolas se acaban. Pero voy suavecito. Porque después la compensa, porque se nos ponen nerviosas y nerviosos, tú sabes. Oye, óyeme, óyeme, eh, 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 productor, productor. ¿Qué es eso? ¿Qué usted iba a decirme ahí que qué? Seguimos creando. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que crea? La quiquión que crea. Espera, no va a seguirle. Eso tuvo que doler. Esa gente, ay, oye. Ay, la CP de allá, la CP. Empezaba, oh, me están hablando nosotros. Ahí va, ahí va, ahí va. Tú sabes. Sigo, no, de quieto. Pero, señores, mire, pasando otros temas. Tú sabes. Señores, óyeme, le han metido un microfonazo a una reportera. Sí, pero fue, fue sin querer. Fue un periodista, le metió un microfonazo a una reportera. Estaban entrevistando allí el caso este de Santa Marina. Señora, Santa María, ¿verdad? Santa Marina, algo así. Señoras y señores. Mire, me refiero. ¿Qué, qué? Sí, 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 eso va ahora. Señores, me refiero. Mire, ustedes saben que allá estaban todos los medios. Todo el mundo estaba allí. Entonces, pues, todo el mundo quiere la primicia y que la abogada hablara. Y yo, y tal y lo otro. Pero entonces estaba, estaba un medio en particular que es Telemundo. Y aquí de Puerto Rico. Señores, le han metido un microfonazo. A nada más y nada menos que, digo, sí, sí. A que a Silvia Hernández. Señoras y señores, mire. Es José Esteve, bendito el pobre. Que se ven unas caminitas ahí de lo más chuches, tú sabes. Pues mira, sin querer, bendito, pues, estaba allí dando entrevistas y le metió un microfonazo en la cara a Silvia. Señores, yo tengo el bidet. Tengo dos ángulos. Tengo un ángulo bien chévere y tengo otro ángulo. Aquí estamos en Quique TV. No, vamos a hacer allá otro programa, ¿verdad? Señores, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, señores. Este, 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 este bochinche. Porque ustedes sabrán, esto fue hoy. En la vista esa, salía de la vista de la abogada que estaba hablando de Santa Marina. ¿Santa Marina es de Santa María? Algo así. Vamos a ver lo que pasó allí. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que pasó allí? Gracias. Pues ponme el otro ángulo, otro ángulo. Ahí viene José Esteve. Probablemente sí. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Eso es tú! ¿Por qué hable? ¡Ve, ve! Señores, le ha metido, le ha metido un microfonazo a Silvia Hernández en la cara. ¡Ve, José Esteve! ¡Ve, ve! La cara de Silvia. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! Mira, ahí pasa. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! El alma mío que venido. Por el Silvia. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Así para mí como en la cara. ¡Ay! Bueno, así leen con Silvia. José Esteve. ¡José Esteve! José Esteve, chico. ¡Ve, cogerlo con calma! ¿Tú sabes? Digo, yo sé que tú quieres tener la primicia. Como todo el mundo quise hacer su primicia. Pero hay que cogerlo con calma. Señores, miren. Antes de retirar. ¡Oyeme! Recuerde suscribirse. Activar la campanita. ¡Eh! Pero sobre todo. Miren. Ir a nuestras páginas sociales. Como Instagram. Facebook. Y Twitter. ¿Ok? Ahora hay que... ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Ah, y TikTok. Así que miren. Mañana, mañana, mañana. Vamos con más. Más cosas. Así que no se retire. Todo está buenísimo. Buenísimo. Nos vemos mañana. Vamos mañana a 5.55. Digo, hoy salimos un poquito tarde. Pero mañana salimos a la de 55. Esperemos en Dios. Así que... Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dios mío. Todo está caliente. Vaya, te paro un momentito. Un momentito. Un momentito. De irnos. Amiguita. Amiguita. I'm watching you, baby. Si es con el casito ese. O en dos pautas. Venga, vengo contigo. ¿Sabes? Mañana vengo contigo. Así que prepárate. Que lo que viene es bombazo. No, no, no. No pa' mañana.